Una comunicación con la Fundación Rafael del Pino, allí se presenta el libro Emprender en la era digital, es un libro que edita Radio Televisión Española y que han escrito nuestros compañeros del programa Emprende, Luis Oliván y Juan Manuel Romero, junto a 45 colaboradores. Juanma está en estos momentos en esa presentación, al que saludo desde aquí, al compañero Juanma Romero. ¿Qué tal Juanma? Buenas tardes. Hola Emilio, muy buenas tardes. El libro está patrocinado por el sello de esta casa por Radio Televisión Española, ¿no es el primero que lleva el sello de Emprende de Radio Televisión Española? Es el segundo en concreto, el primero fue Plituras para Emprender y ahora estamos emprendiendo en la era digital, concretamente emprender en la era digital, para dar al emprendedor una información desde que tiene la idea hasta que se internacionaliza, cómo puede conseguir financiación, cómo conseguir apoyo y sobre todo cómo no fracasar, porque muchas veces fracasamos simplemente por falta de información, Emilio. La presentación, Juanma, se realiza en la Fundación Rafael del Pino. Quiero imaginar que en el auditorio estará, entre otros muchos, gente joven, gente emprendedora, que es el objetivo fundamental de esa historia que comenzó ya hace un tiempo y que está teniendo un éxito importante dentro del mundo del emprende y también, Juanma, dentro del mundo de la comunicación. Sí, aquí tenemos jóvenes emprendedores que además han participado en el libro y han aportado su conocimiento desde aquellos que han tenido menos éxito y han tenido que volver a empezar hasta aquellos que han tenido éxito desde el principio. Aquí hay absolutamente de todo y lo que pretendemos simplemente es trasladar que se puede conseguir cuando quieres algo, pero tienes que luchar mucho por ello y, por supuesto, si tú tienes una buena idea, tienes que asegurarte de que hay alguien que está dispuesto a pagar por ella, porque si no, mejor olvídala. Bueno, nosotros no olvidamos. Recuérdanos las emisiones, el tiempo de emisión, por si acaso alguien está despistado, no creo, pero por si acaso del emprende aquí en el 24 horas, Juanma. En primer lugar, quiero felicitaros porque tengo la experiencia de... Pues mira, emprende se emite los jueves a las 4 de la tarde y los sábados a las 7 y media de la mañana en Canal 24 horas y el sábado también en la 1 y luego Emprende Digital se emite el viernes a las 10 de la noche y el domingo a las 2 y media de la tarde en Canal 24 horas y, por supuesto, estamos muy activos en redes sociales, como no podía ser de otra forma con los emprendedores. Muy bien, Juanma Romero, en directo desde la Fundación Rafael de Pino, donde se presenta ese libro, es el segundo de Emprende. Enhorabuena, compañero, a ti y al realizador del programa, Luis Oliván, que es otro de los coautores de ese libro. Gracias, Juanma. Un saludo. Hasta luego. Esto viene en relación también... Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Juanma. Estamos en las 8 y 4. Vamos a hacer un rápido repaso antes de entrar en suplemento cultural de las noticias, los titulares de la tarde.